Reconocimiento a Adolfo, este reconocimiento que le entregamos a la Universidad de la República de Villa Amada, y el Club de Telfos, tienen la satisfacción enorme de conferir este diploma de resistente en el grado de terco necesario a Adolfo Vera Delgado. Porque se resiste a aceptar que el ejercicio de la medicina pierda su esencia humanista, que la caracterizó durante siglos, como lo pretende la modernidad con sus modelos cientificistas que excluyen la sensibilidad humana. Porque se resiste a que el olvido entre en su corazón siempre abierto a sus amigos del alma, pero que nada tuvieron que ver con su operación a corazón abierto. Porque se resiste a dejar de ejercer el don de la palabra, que tiene bien desarrollado, sobre todo cuando hay un micrófono centro. Porque se resiste a dejar de usar su arcaica máquina de escribir, y no es porque no tenga borreco para un ocultador, sino porque quiere ser el único mecardiógrafo de la Ciudad 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 de la Ciudad. Por todo esto, no resistimos las ganas de entregarles el conocimiento de la felicidad efectiva con su causa, y por la vida de Cali y Valia, también es muerte. Damos el servicio de Cali, el día 12 de junio del 2015. León Montalvo, por la República de Villamaga, y Terquino Terkeila, por el sube Terco. Eso es con beso en el cachete derecho. Ah, en el cachete. Eso, con el diploma, con el diploma. Yo creo que ser homenajeado por un personaje tan importante, y hoy en el espectador, la comunidad vallecocana, el hombre tan importante de Colombia, es realmente el mejor homenaje que puede recibir cualquier individuo. León Octavio Sorno es un ser humano absolutamente transparente, si es que ha habido alguna vez transparencia en las aguas de los ríos de este país. Este hombre no ha hecho nada diferente a soñar utopías. Ojo con el micrófono. Y de esa manera, logro, logro constituir un imperio en donde no solamente una república rinde homenaje al desperote y a la absoluta libertad, a la maravilla que se llama Villamaga, es una utopía que hoy viene consolidando desde hace 40 años, y la logró consolidar al punto que cuando yo fui allá, hace dos años en Villa Carmelo, tuve la osadía de descojarme de mis pocas prendas y meterme pelota debajo de una cascada, porque era tan hermoso eso que no me pude resistir. Allá estuvimos varios de los que están aquí, ahí voto, eso fue ahí yo creo que yo creo que en Colombia en Colombia necesitamos muchos leonoptarios o sornos, entre otras, él comenzó a reeditar su balita, su balita, ya lleva 14, y balita se publicaba en el país, hace muchos años, ahora se publica de manera virtual, y este hombre se ha comprometido con la paz de este país a través de su personaje realista. De manera que yo creo que lejos del homenaje que él me está haciendo, es el homenaje que le debemos hacer nosotros a los de Octavio Sornos, con un aplauso cerrado, con un amor intercambiado, este es un hombre de la edad, fuera de serie, fuera de serie, los que no lo conocen, de hoy, iniciar un curso para conocerlo. Es un libro realmente maravilloso, si es capaz de la edad, de la edad, de la edad, es el testimonio, el Salvador Lóveda, es que el volverá a ir. Bueno, yo les había anunciado que iba a estar hoy, oigan esto, a este joven que está acá a la izquierda, que se llama, ¿cómo se llama? Es un privilegio, realmente es un privilegio, porque yo no le estoy pagando un solo peso, él viene porque le da la gana, porque quiere homenajear a Oscar Collazos, porque quiere hacer con su sacropón y con su maripú, que no trae, por supuesto, toda su paternalia, pero este hombre que ha sido y que sigue siendo ícono de la, ícono se dice, ¿no? No ícono. 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 Sí, bueno. Ícono, bueno. Ícono. Yo digo ícono. Ícono. Pero bueno, lo importante es que Hugo Candelario es uno de los personajes más importantes que tenemos de la cultura en Colombia. de la cultura en general. No estoy hablando de la cultura de la marimba, estoy hablando de la cultura de Colombia en general. Él, con otro grupo impresionante que es herencia de Tindiquí, entonces ustedes saben de qué manera está amarrada a nuestros afectos. Él es un personaje del que no podemos precipitar y que ha querido vehicularse al homenaje que le estamos haciendo a Óscar Collazos. Lo van a hacer ellos con el cununo, con el saxofón. Nos quedó faltando Hernando Redelo y no las razones por las cuales no está Hernando Redelo aquí. pero yo creo que ellos tres es por Gonzalo hay Medardo Arias ¿sabes? Medardo Arias por lo faltón que cancelamos. Que viva el grupo Bahía. A esto, bienvenido, haga usted lo que le den a